Alex, ¿cuánto más vas a dormir? Tienes que ir a la escuela. Mira, llegarás hasta la tercera clase. Alex, tu padre se ve a enojar. Date prisa. Sí, dime. Es muy temprano. No me importa, estoy muy cansado. Que me echen. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Y te consta? Alex, dejaste el celular. Sí. Sí. Gracias, Alex. Voy en camino. Sí, ya voy para allá. Ya no tardo. Hola, ¿qué hay? Hola. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué, no estabas en casa? Sí. ¿Y qué, tú no te habías ido con Tania para dibujar? Ya regresé. Alex, ¿qué ocurre? Ven acá. Hueles muy bien. ¿Es el champú? No, ¿a frambuesas? Ya me voy. Me esperan. Ajá. Oye, ¿por qué te fuiste con el director? ¿Es el hijo del rector? ¿Ah? Le pregunté al de laboratorio. Es que él es mi profesor. Oigan, ya no discutan. Está bien. El director preguntó por ti. Sí, ya voy. Bueno. Ya pagué el alquiler una semana. Lo tomaré de mi papá. No te preocupes. Adelante, siéntate. Alex, te expulsamos por ausencias sistemáticas. Faltaste a todos los exámenes. Tú eres una persona creativa. Por favor, déjeme llamar a mi padre. ¿Se puede? Vamos, contesta. Vamos, contesta. No, contesta. Lo importante es que comprendas que todos los docentes quieren que te gratúes de este instituto. Pero parece que tú no quieres. Toma. Llamaré a tu padre. Es todo. Aquí huele a frambuesa. Alex, cena con tu padre. ¿Qué hay? Sopa de brócoli y carne. No, gracias. Luego caliento algo. Alex. Calentaré pizza. Déjalo. Prepara mi traje. Tengo una reunión importante. Oficial, le voy a dar los datos para que la busquen. Hijo mío, Alejandro. Ya sé que te volvieron a expulsar del instituto. Se agotó mi paciencia. Te informo aquí mi decisión. Si no apruebas los exámenes y no vuelves a la escuela, te voy a enlistar en el ejército. Llama al director. Tenemos un acuerdo. Suerte, papá. ¿No me lo podías decir? Ya no podemos hablar como antes. ¿Te enlistarás? ¿Crees que me asustas? Es la verdad. Allá solo hay disciplina. Echa, olvídalo. Y en vez del auto, vas a conducir un tanque. No me importa. Entonces, ¿no estudiarás? Luego te lo diré. Bueno, pero mientras no regreses a la escuela y no apruebes, no habrá dinero. Da igual. ¿Tus tarjetas y las llaves del auto? Allá. ¿Hola? Sí. Ahora no puedo hablar. Lo recuerdo. Te llamo luego. Papá, ¿tú puedes darme dinero? Te lo pagaré luego. Por favor. Te voy a contar una historia. Había un soldado que tenía un arma. El soldado perdió su arma. ¿Y sabes qué le quedó? Pues nada. No te pediré nada. Lo dices siempre. Lo harás. ¿Cómo lo sabes? Pues lo sé. Porque no es la primera vez que pasa. Alex. ¿Y el dinero? No. Peleé con mi padre. ¿Oíste lo que dijiste? ¿Qué? Yo pensaré en algo. ¿Cómo qué? El dueño ya me he hecho. Y los que me conocen no me pueden recibir. Discúlpate con él y que te dé dinero. ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Pues sí. No voy a ir con él. No voy a ir con él. Allá está Maya. Sí, es Maya y otra chica. Maya va a algún lado con ella. Sí. ¿A dónde crees que van? No sé. Entonces me iré con Tania. ¿A dónde? ¿Qué vas a hacer? Te voy a acompañar. No, no vengas. ¿Por qué? Alex, ¿qué caso tiene? ¿Y cómo vas a llegar? En un taxi. Deja que te pida un taxi, entonces. Alex, yo la acompaño. Ella es mi amiga. Qunaz, ¿qué vinimos? La pursuZZZ. ¡Maxiu,ります! ¡Ahora sigue! ¡Ahora sigue! ¡Aaah! ¡Qué pasada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! Hola. Sí, vamos en el taxi. Es un hombre como de 60. Adiós, Alex. ¡Gracias! 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 Disculpa, ¿tienes un cigarrillo? Gracias. ¿Un encendedor? Gracias. Oye, ¿por qué fumas? ¿O no fumas? No, no fumo. ¿Entonces por qué? Dilo. No sé la razón. Muy mal, debería saberlo. Claro. ¿Qué? ¿Te pasó algo? No me conoces. Me llamo Alejandro. ¿Y tú? María. ¿Siempre les haces preguntas tontas a las extrañas, Alejandro? No, no a todas. Eres hermosa. Y eres alta. Y linda. En serio. Mucho. Y tienes... talento. Se ve que tienes talento. No. Y también soy mayor que tú. Voy a casa con mi esposo a tomar té. Quizá tú no tienes nada que hacer ahora. Fumaba. Y pensaba en lo injusto. Eh... Como que Mozart murió. Pushkin murió. Y también Van Gogh. Yo moriré. Pero te aseguro que no voy a ser como ninguno de ellos. Y yo noté que... Estabas metida en tus pensamientos. Se ve que algo te preocupa. Yo estudio arquitectura, pero en el fondo verdaderamente soy psicólogo. Qué idiota. Por favor, te pido que me dejes en paz. Mi mamá se colgó. Entro a su cuarto... Y la veo... Queriendo quitar el banco bajo sus pies. Lo mismo cada tres días. Soga, viga, píldora. Soga, viga, píldora. Ella me vuelve loca. ¿Y si vamos con ella? ¿Vamos con tu mamá? Gracias por el cigarrillo. Eres muy gentil, Alejandro. Voy con mi esposo. Espera. Tu teléfono. ¿Qué? Tu teléfono. Perdóname. No le doy mi número extraño. No tu número. Quiero tu teléfono. Anda, dámelo. No comprendo. Te lo cambio por un tiempo. Mi papá me lo dio y es de los mejores que existen. Es que no comprendo para qué quieres cambiar. Anda, dámelo, dámelo, dámelo. Mi esposo. ¿Estás llamando a mi esposo? No lo hagas. Dame el teléfono. Ya basta. ¡Dámelo! Hola. Hola, señor. Sí. Habla el teniente de la policía. Soy Alejandro Seguro. No, no es nada serio. Solo escuche. Detuvimos a un joven sospechoso de robar este teléfono y su hijo se le dijo. Su esposa iba pasando en ese momento, entonces... No, no hace falta que venga. Nosotros la llevaremos en una patrulla. Sí, gracias por comprender. Adiós. Ya puedes ir con tu mamá. ¿Esto? ¿Quién te crees que eres? ¿Tú crees que todo es posible? ¿Qué? No es así. Soy una adulta y yo decido lo que es posible y lo que no. ¿Lo comprendes? ¿Tú crees que eres una adulta? Que haces lo que quieres. Ve con tu madre, no con tu esposo. No. Oye, perdona. Sí. ¡Aléjate! Qué estúpido soy siempre. ¡Pero es que me gustaste! ¡Me gustas mucho! Hola, mamá. ¿Dónde vives? ¿Dónde vive? Hay que cerrar el gas. Ve a la cocina. Mamá. Si querías ver mi cuerpo sin vida, olvídalo. Estoy muy viva. ¿Qué? ¿Ya pediste el ataúd? Mamá, no es eso. Tenemos una visita. Soy Alejandro. ¿Algo poeta, algo artista? ¿Artista? Para los artistas soy poeta, para los poetas artista. Soy Ariana, una actriz desempleada. Me despidieron. Era muy conocida, pero un director llegó y me echó. Era maldito y poco profesional. Él era un niño cuando yo ya estaba siendo Pinocho. Todos decían que yo era una gran actriz. Hice una obra durante 15 años. Yo cantaba sola un gran número. Era la mejor actriz de la compañía. Pero tenía que llegar ese director pesado. Vamos a mejorar el teatro. Maldito. Los odio a todos. No me dejó continuar. Soy una actriz que se transforma. Nadie me comprende. Mamá, por favor, no empieces. Se nota que es toda una actriz, aunque usted no me lo hubiera comentado. ¿Bebes? Claro. Eso me relaja. Y me ayuda para lo que estoy escribiendo. ¿Eres dramaturgo? Sí, se podría decir. ¿Produjeron tu obra? Nadie ha apreciado bien mi trabajo. ¿Sobre qué escribes? Del amor y de lo que nos hace sufrir. Pero la verdad, escribo del amor principalmente. Todos deberían escribir sobre el amor. Eso es de lo que hace falta escribir y no de todas estas tonterías de la modernidad. Sí, mi protagonista dice justamente eso en mi obra. ¿Qué protagonista? Una mujer ya madura, muy delgada y muy frágil. Una gran poetisa, pero nadie la comprende y su esposo la dejó. Mamá, soy yo. Soy yo. A mí me dejó mi esposo. Yo escribía poesía. Yo soy ese personaje. ¿Es grande? Es un monólogo. Alex, por favor. Tenemos que llamar al teatro. Ahora, hazlo. Hay que llevarles tu obra mañana. Llamaré a un director. Es un poco ebrio, pero lo convenceré. Voy a buscar su teléfono. Pero antes debemos brindar. No te lleves el vodka. Lo que pasa es que no quería darle mi obra a cualquiera porque yo la quería producir. ¿Y ya conseguiste un teatro? ¿Lo tienes? No, pero me ayudarán en el instituto. ¿Y la actriz? Esa me falta. No te fijes en el hecho de que soy alcohólica porque aún estoy en forma para eso. Estoy en forma para una obra y he estado ensayando Titania, reina de los elfos y las alas. No empieces a ensayar Ophelia o inundarás el departamento. María, estoy hablando con él. ¿Y ya tienes una fecha para el estreno de esta obra? Pues en realidad no. Es que nos falta la actriz. No busques más. Yo lo haré. ¿Quieres que te lea Shakespeare? Si quieres, una fábula. La más famosa de las que escribió la Fontaine. ¿No te das cuenta de que esto es una farsa? María, cállate. Veintinueve años. Es mi cruz. Yo la he cargado por casi veintinueve años. Es mi hija. Y así me trata. Alex, ¿que no te das cuenta de que lo que le haces es sumamente cruel? Ven conmigo. Vamos a hablar un momento. Mamá, tú puedes ensayar. Esto solo será un minuto. Pasa. Con que eres un maldito. No. ¿Te das cuenta de que eso la afecta? Y mucho. ¿Viste cómo se ilusionó? Por eso lo digo, Alex. Te irás y la dejas ilusionada. No volverás y no sé qué hará ella. ¿Y qué tal si escribo la obra? Tengo manera de hablar con el director de la escuela a la que voy. Ajá. ¿Y sabes escribir? Hagámoslo juntos. No, yo trabajo. ¿Todos los días? Soy casada, Alex. ¿Y Cencela? No, no quiero hacerlo. Entonces yo la escribiré. Del amor, que es lo que le gusta. Llamaré a amigos y conocidos. Haremos pósters y anuncios. Una amiga es periodista. Ella hasta podría escribir un reportaje de tu mamá. ¿Vas a escribir una obra para ella? ¿Por qué no? Tengo tiempo y computadora. Tengo soledad y sufrimiento. Seguro que los puedo aprovechar bien. Si lo haces, te lo agradeceré mucho. Eres un hombre diferente. Y te ayudaré de verdad. Tengo que irme, Ariana. Me voy a casa porque se hace tarde. Volveré con una cámara y vamos a ensayar. ¿Qué te parece? ¿Una cámara? ¿Qué? ¿Es una película? Hay que grabar un video y ese se va a archivar. Podría volverse famosa y su familia querrá recordarla por siempre. ¿Debo vestir de negro? Sí, la protagonista siempre viste de color negro. ¿Mañana traerás el libreto? Es que... Yo creo que al día siguiente... O en cuatro días. Esperaré. Mamá, ya no vayas a beber hoy. Ay, por favor, María. Ya no digas tonterías y lárgate. Te quiero mucho. Ya... Recordé dónde la he visto. Cuando era niño, mi mamá me llevó al teatro. Era usted. Usted estaba en la obra. Mensaje de Maya. Te veo a las tres. Alex. Tenemos que terminar. El amor juvenil siempre se termina. Pero sigo siendo tu amiga. No, si tú me dejas, me lanzaré cuando pase el tranvía. Te juro que lo voy a hacer. Te lo juro. No. En serio, no me digas. Maya, espera. Maya. Alex, quiero a un hombre. ¿Lo entiendes? De hecho, tengo a un hombre. Iremos a Tailandia. Ya tenemos boletos. Él va a dejar a su esposa. Deberías alegrarte por mí. Maya, Maya, espera. Lo entiendo. Sé que te diviertes con él. ¿Es mejor que yo en la cama? ¿O es más listo? Si quieres, le pido a mi papá unos boletos para ir a Tailandia o a donde quieras. Dame una oportunidad, por favor, ¿no? Tú eres listo, bueno, talentoso y nos divertimos, pero tengo necesidades en esta vida. No tengo como tú un padre que me mantenga. ¿Ya lo comprendiste? Sí, pero mientras tú te diviertes en Tailandia, yo voy a aventarme para que me atropelle el tranvía. Te lo juro, y vas a volver y no vas a encontrar nada. ¿Quieres chantajearme, Alex? Pórtate como hombre por una vez. Maya, Maya, está bien. Fijamos que no dijiste nada, yo lo olvido, y vamos al registro civil. ¿Cuál registro civil? ¿Que no escuchaste lo que te dije? Basta. Maya, Maya, no te dejaré ir. Maya, es en serio. No te irás. No te vas a ir sin mí. ¡Quítate! ¡Que te quites! Te voy a soltar, pero no te vas a ir. Me estás lastimando. Ya levántate. No irás con él. No iré. Perdón. Ya dejan las excusas, imbécil. ¡Traidora! ¡Eres una traidora! Traidora. 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 ¿Por qué la protagonista llama a su esposo un desgraciado e infeliz? Vaya. ¿Un desgraciado e infeliz? Traidora. Traidora. de la ruta no estén funcionando. Ahora tendré que... Siéntate. Mejor que sea un hombre amable y decente. Tal vez él la ama mucho. Ella le agradece y lo respeta. Pero ya no se quieren. Entonces que diga que ya no ama a su esposo porque apesta a la colonia barata. Sí. Está mejor. Y ella le ofrece una colonia más agradable y no la usa porque dice este no es un regalo barato. Y ella al final se acostumbra porque es un buen hombre y lo aprecian en el trabajo. pendientes ocasionados. Yo adoro el olor a frambuesas. O lo adoraba. y Gracias. Hay que moverla. Empecemos. Aparece allá, por favor. Ajá. No mire a la cámara. Mira la ventana, como pensativa. Ajá. Siéntese en la silla. Ajá. Ajá. Bien, ahora en el sillón. ¿Me siento? Sí, en el sillón. ¿En qué lugar? En medio, por favor. Ajá. Bien. Tiendas en el suelo. Ajá. De espalda. Ajá. 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 Bien. Levántese. Allá. De vueltas. ¿Sabes qué? Ya no quiero. Paremos con esto. ¿Qué pasa? Es para conocerla mejor para la obra, nada más. No es necesario. Mamá. Esto no tiene caso. Es que... Solo hay que... Lo que pasa es que ese director realmente tenía razón. No es cierto. Ya, basta. Pero solo... No, él tenía razón. Mi tiempo... Mi tiempo ya pasó. Ya es otro momento. No, no es cierto. Es una verdad amarga, pero es verdad y debo aceptarla. Pero, ¿qué le impide volver a hacerlo? Nada lo impide. Entonces... Es que no tengo talento, ¿sí? Déjalo. Alex, ya, por favor, te lo pido. Ya no insistas en esto, ¿sí? Por favor, te lo suplico. Ya. No sirvo para esto. Ya lo sé. Y qué bueno que me di cuenta. No lo voy a hacer y punto. Voy a... Perdón. ¿Por qué? Porque despadecí mi vida. ¿Por eso? Ariana, ¿está bien? ¿Se encuentra bien? Vendrán nuevos talentos. Vi en la televisión que buscaban nuevos talentos. Sí. Sí. Eso es bueno. Ahora me doy cuenta. Es bueno y es bueno que me dé cuenta. Y ya no voy a beber por eso. No. Y ya no voy a hacer. Y ya no voy a salir, corte, вдыхая воздух. Vez такой замороченный, понимаю, что все серьезно. Не знаю, как жить, хочется плакать. Воздух дрожит от тумана. Слякоть под ногами, чавкает, забирается в душу. Нужно что-то сделать, но не знаю, что нужно. Но вот, что за страдание, что за отстой? Просто я не знаю, кто я такой. Alex, ven. Tu padre y el director platicaron y ahora ya puedes volver al instituto. Ven. Son tuyas. ¿Seguro? No finjas ser mi mamá. Te pagan por hacer lo tuyo, ¿verdad? Y dile a mi papá que se compre otro hijo, ya que puede comprar todo lo que se le antoja. Dale mis saludos al director. en verdad creo que debería ser algo relacionado a la creatividad, ¿no crees? Claro. Yo creo en ti. ¿Por qué lo dudas? Tal vez escribir. Algo que tenga trascendencia. Como tu mamá dice, cuando haces algo y no resulta, te haces sentir que no tienes talento. que sea una novela realista. ¿Sobre ti? No. Porque mi vida no creo que le interese a nadie. Y tampoco soy una mujer hermosa. Sí lo eres. ¿En serio? Gracias, Alex. Aunque tengo las piernas gordas y la nariz chueca de este lado o de este lado, eso es lo que decía mi mamá desde que era niña. Yo no lo creo. A mi esposo le gustan mucho mis ojos. Es sábado y me voy a reunir con mis amigos. Entiendo. ¿Ok? Ok. Oye, ¿y qué te parece si vienes conmigo? Te voy a presentar a mis amigos. No, Alex. Anda, solo un rato. Solo un rato. Ahora regreso. Voy a saludar. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Hol, Alex! Vamos a brindar. ¡Suscríbete! 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 María, María, espera ¿Por qué te fuiste? No Oye, ¿quieres que te lleve a mi lugar favorito en la ciudad? No está cerca ¿Dónde? Está casi a media hora Alex, mi esposo me está esperando Mejor mañana No, María, tiene que ser hoy, no puedo ir hasta mañana ¿Qué, nunca has hecho una locura así en tu vida? No, la verdad no he hecho locuras nunca Bien Entonces, olvídalo ¡Espera! Haré esa locura Si no lo hago, me arrepentiré Vamos No lo hago potrze No 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 Aquí hay mucha nieve. ¿Está nevando? Sí. Anda. Cuidado. ¿Iremos por ahí? Sí. Hay que subir. ¿Sí? Dame la mano. Sí, tienes que ayudarme. Cuidado. Acuéstate. ¿Escuchas? Abajo se oye agua corriendo. Si pegas tu oreja, te escucharás. ¿Qué escucharé? Si pones atención, oirás a los elfos cantando en su ciudad subterránea. Hace mucho vivían aquí, arriba, pero tuvieron que irse bajo la tierra y bloquearon la entrada a su ciudad con esta loza. ¿Por qué? No. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. Los oigo. Si puedo escuchar. Sus voces son altas y sonoras. Ellos están cantando porque sabían que ibas a venir. ¿Qué dices? Quiero estar contigo siempre. ¿Qué pasa? No me siento bien. Tengo que pensar, Alex. Ya me voy. ¿Ya no te veré? Te lo explicaré todo mañana, ¿sí? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! Maya, sé que él regresó Ella es una traidora Se lo merece Eso digo Hola Hola Oye, vamos a beber champaña Quiero, pero No tengo dinero No importa, yo pagaré No dejaré que me invites Pues esta noche yo pagaré Y fingiremos que te presté Y que ya me lo pagaste De acuerdo Sí María María ¿Qué pasa? Dejé a mi esposa ¿Qué? Sí Dejé a mi esposo ¿De verdad? Dijiste que tenía que hacer locuras Y fue por eso que lo dejé ¿Y ¿En dónde Vas a vivir? No lo sé Yo Creo que Renunciaré a mi trabajo Que la verdad no me gusta He ahorrado algo de dinero Y lo sacaré de la cuenta Alquilaré un lugar chico Iluminado Y acogedor Aún no sé bien qué haré Pero Lo hecho, hecho está Qué Qué Brusca Sí Y algo tonta Vamos ¿Quieres café? Sí ¿A dónde vamos, Alex? Creo que Tengo una idea Ya sé Sí Reservate Cerraba 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 ¡Gracias! Aquí estoy ¿De quién es esta casa? De un amigo Pasa ¡Gracias! Alex Si yo viviera en este sitio Hasta tendría hijos Y un perro y un gato Sería demasiado ¿Por qué? Es que Solo tengo 22 años ¿Cierto? Sí, sería demasiado ¿Quién es? Ay, no Llegó Llegó mi papá Por favor Tienes que vestirte Esta Es casa de mi familia No De un amigo Antes era Casa de mis abuelos Mi papá Se hizo rico Tras las elecciones Y mi mamá Se fue Y él arruinó Esta casa Así que La reconstruyó Siento haberte mentido No estoy enojada Alex Alguien está aquí No pises tan fuerte Alguien está aquí La próxima vez que vengas A fornicar con alguien Al menos avísame Para evitar el susto No es eso Escribimos una obra Una obra Hola señorita Hay que presentarnos ¿No cree? Yo soy el padre ¿Usted quién es? María María ¿Le molestaría Decirme su apellido? Porque esto es algo Muy extraño Se nota que usted Es mayor que Alex Por varios años Se ve ¿Qué quieres? ¿A usted le gustó la casa? ¿Le gusta? Le diré algo Es mi casa En general Lo que él tiene Me pertenece Y perdón Por decepcionarla María Pero no debería Tenerse Alejandro Él no ha ganado Él no ha ganado un solo Centavo en su vida Y le digo todo esto Para que le quede Muy claro Si lo que quiere Es resultar embarazada Y luego pedir dinero Quiero explicarle Que usted calculó Muy mal todo esto Porque este chico No tiene absolutamente nada Oye Ven aquí Diles tu nombre Rita Eso Rita Pues Rita Entiende perfectamente Quien le conviene ¿Qué edad tienes? Veinte Tiene veinte años Y ya lo comprende Y usted, María Creo que le lleva Como diez años A mi hijo ¿Verdad? En vez de ser madura Es bastante ingenua ¿De dónde cree Que un estudiante Obtiene vivienda Esta casa Y un automóvil Último modelo? Dile que se calle Espere, María No debe enfadarse Es una mujer decente Y va a estar bien Tiene futuro Encontrará A su destino Y no vuelvas A insultar a Rita En mi casa ¿Entiendes? Es todo ¿Estás contento? ¿Y tú De qué te ríes? Entra Esa Rita ¿Quién es? No sé Mamá se fue Cuando tenía diez años En ese entonces Me preguntaron Como si fuera un adulto Con quién me quería quedar Pero no consideré a mamá ¿Por qué? Es una traidora Quería llevarme a América Y cobrar una pensión ¿En serio? Sí ¿Eso te dijo tu papá? Ajá No lo quería creer al principio Pero ¿Por qué otra razón lo haría? Alex, quizá no todo es así Tal vez tu mamá No es una traidora Hay circunstancias en la vida Que No se pueden predecir Y que no se pueden explicar Y sí No todo es tu culpa No todo es así No todo es así No todo es así ¿Brindamos? Sí ¿Por qué? Que sea por La libertad Y hacer lo que uno quiera Muy bien Alex Sí Alex ¿Sí? Ella Es la única hija que tengo Hablo de María Ella es una gran parte de mi vida Pero ahora Pero ahora Parece que tú apareciste En la vida de ella O no sé si ella en la tuya Lo que quiero decirte Es que no la ofendas Y si te atreves a hacerlo Yo te mantaré También quiero hacer un brindis También quiero brindar por los Por los padres Ella solo me tiene a mí Yo soy su papá Y su mamá Soy una mujer muy especial ¿Entiendes? Sí Quiero brindar por eso Salud Hija Enséñale a Alex Cómo tocas ¿Qué cosa? La armónica La armónica Vamos a bailar Ahora regreso ¿Quieres comer un poco más? Estoy lleno, gracias Ella lo hizo para ti Deberías terminarlo En mi juventud Se bailaba con música Te enseñará De armónica Vamos, anda Solo sé una melodía Toca ya Y tú come ¿Quieres concierto? Sí Empieza ya Eso toca, anda ¿Quieres bailar? Vamos a bailar Ven, Alex Debes tomarme por la cintura Párate a unos 20 centímetros No veas mis ojos Vamos a empezar Ya puedes tocar, María Te moleré a palos Si la lastimas ¿Entiendes? No es una broma Te suplico Que no la vayas a lastimar Por favor Por favor Mamá, ya deja eso Solo se lo estoy recordando Discúlpenme Ya regreso ¿Y por qué se aleja? Con lo que dices lo asustas ¿Y tú? ¿Hola? También se baila así Dime Eso no se puede bailar Continúa Creo que algo le sucede Alex ¿A dónde vas? Dame la armónica, María Dame la armónica Dámela ¿Ya te vas? Mi papá me espera No se toca Oh, ya vi cómo era Tengo que irme Perdón Entiendo Sí Es que tengo que ir con él ¿Qué sucede? Alex Hay problemas, María No, es solo que me tengo que ir Perdone Lo siento ¿Y quién se va a comer esto? Me apena mucho Pero me tengo que ir ¿Me das Tres minutos en la cocina? Por favor Sí Bien Mamá, ahora regresamos ¿Se van a besar? Mamá Bueno, ya El novio y la novia Ya no recuerdo cómo Se toca esta cosa Aquí tienes Esto ¿Qué es? Dinero Que saqué de la cuenta ¿Y por qué me lo das a mí? Alex Yo Lo perderé O acabaré guardándolo en algún lado O me lo robarán Úsalo para Que alquilemos un departamento Alex Quiero que nosotros tengamos una vida en común El mismo hogar El mismo hogar El mismo dinero Los mismos hijos María María, creo que te estás precipitando ¿No ves? Sí, lo sé Escucha Ya tomé mucho vino Y estoy Algo mareada Si crees que estoy siendo impertinente Es mejor que me lo digas Pero Alex, estoy Enamorada Y quiero poder Y quiero poder creerte Yo fui muy honesta Y le dije todo a mi esposo Pero fue muy diferente Lo que tuve que hacer con él Y contigo las cosas son distintas Perdóname Creo que bebí de más Y me siento Confundida Yo María, María Yo te entiendo Tranquila Voy a tomar el dinero ¿De acuerdo? Voy a tomarlo De acuerdo ¿De acuerdo? Mañana Te traeré el desayuno ¿Quieres? Sí quiero ¿Qué quieres? Bananas Ok, te traeré bananas Ahora Disculpa Me tengo que ir Sí, claro, claro Espera Beso de nariz ¿Eso quieres? Bien Adiós, señora Adiós Adiós Hija, ¿puedo fumar? ¿Puedo fumar? Y ¿Qué quieres? ¡Suscríbete! ¿Beviste? No Esa chica no te conviene, no debes estar con ella, ¿comprendes? Te juro que no estaba con ella ¿Ah? Ya estoy harto de resolver tus problemas O vuelves a la escuela o te vas al ejército Saldré de viaje mañana por dos semanas Debes pasar los exámenes en enero Así que ponte a estudiar ya ¿Eso es todo? ¿No me hablarás de moral? ¿Quieres que lo haga? Papá, dime qué te he hecho Cuando era niño montábamos a caballo Y cuando me enfermaba te sentabas en mi cama a contarme un cuento Cuando tuve varicela faltaste al trabajo dos semanas para cuidarme Y que no me aburriera estando con mi abuela Y en cuanto cumplí catorce te alejaste ¿Por qué ya no soy de tus prioridades? ¿Por qué es tan difícil hacer que te levantes para que sepas siquiera un poco cómo estoy? No me molestes con esas cursilerías Y aprueba los exámenes para enero ¡Vete al diablo! ¡Vete al diablo! ¡Vete al diablo! Muy buen día. Buen día. ¿Hola? No estaba durmiendo. Estoy ocupado. Buen día. De acuerdo, en media hora. Buen día. Te extraño, Alex. ¿Me ves diferente? Asoleada. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Me es verdad. Buen día. Quiero olvidar. Buen día. 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 La última vez discutimos ¿Ya maduraste? Alex ¿A dónde me llevas? Mi papá no está Alex ¿Aún quieres ir al registro civil? Sí, si quieres No te oyes tan seguro ¿Por qué? No lo sé ¿Es que ya no me amas? Ay, no seas tonta ¿Si me amas? Sí Bueno Yo te extrañaba Recuerdo el día en que me enseñaste a escuchar el canto de los elfos Es nuestro secreto ¿No es así? Ay, no Quiero ir al hostal ¿Puedes mudarte aquí? ¿De verdad crees que a tu padre le gustará tenerme aquí? Mi madre alcohólica mi padrastro pedófilo y yo viviendo aquí Claro que sí, Alex ¿Entonces qué quieres? No lo sé Yo no tengo trabajo y tú no tienes dinero ni nada Necesito un hombre Eso es todo Maya ¿Es en serio? Solo quiero escuchar que me amas Tengo a otro Ahora sí tengo mucho dinero Este ¿Es tuyo? No importa Dime Un amigo me pidió guardarlo No creo que lo vaya a necesitar pronto Alex Ya eres un adulto ¿Quieres vivir conmigo? No sé ¿Y qué decide? Sí lo quiero Bien ¿Me da su identificación? Alex Ten ¿Trae la suma que acordamos? Ajá Bien Esto es suyo Y esto igual es suyo Le agradezco mucho Es todo Que tengan suerte Si tienen alguna pregunta estoy a su servicio Adiós Adiós Qué gran departamento María ¿Quién es María? Nadie Pues luces incómodo No creo que sea nadie ¿Quién es María? Нет Díaz ¿Quién es María? hebben La ¿Por qué te quedas allí? ¿Cuánto necesitas, Alex? 300 mil. No tengo tanto dinero. ¿Cuánto tienes? Creo que tengo 20 mil. ¿Tú crees que te sirvan? No alcanza. Buen día. Buen día. ¿Quieres entrar? No tengo que irme. Gracias. Alex, llama a tu padre. Alex. María. 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 Perdón, la confundí. Muy bien. ¿Estás bien? Sí, bien. A trabajar. ¿Me llamó? Se arrepiente. Lo mandé al diablo. ¿Qué quiere? A mí, pero no entiende. Las cosas están muy claras. No correré tras él como un perro. Alex, voy a estudiar con Tania. El número que marcó no existe. Favor de verificar la marcación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 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 ¿Irás al hospital? Dejé la pulisa en mi casa ¿Llamo a una ambulancia? No Tómate el medicamento ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Entra, 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 entra Así es, eso es, eso es ¿Suficiente de vida independiente? Sí ¿Fue buena? Papá, perdóname, 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 por favor No te lo daré ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era una actriz Y que se llama Ariana La voy a encontrar Tengo Tengo que encontrarlas Sí, las voy a encontrar Oye, papá ¿Qué, hijo? Nada ¿Qué, Alex? Nada Alex Actúa como un hombre, ¿quieres, Alex? Sí Así se aprende Vas a estar bien Ven Ven Sube Recuéstate ¿Ahí? Sí, en la losa Anda Anda ¿Escuchas? ¿Escuchas? No ¿Deberías oír a los elfos cantando? ¿Cuáles elfos? ¿Cuáles elfos? Yo no oigo nada Es cierto No existen los elfos No, no gracias Vamos a hacer en göme, ¿sí? Amén. Amén. Amén.